Pero bueno, a nosotros nos sirve para que esto, para darnos más poder, para concientizar a los ciudadanos, porque nosotros no estamos fuera de eso, estamos dentro de la comunidad, como todos, a todos nos llegan estas consecuencias, entonces está bueno para eso, para que se genere esto, que se genere las opiniones, para que se genere la toma de conciencia, que se ponga en boca de todo y que nos pongamos a hablar, porque realmente hace falta ese despertar, digamos, en la comunidad, en todas las comunidades, en La Pampa. O sea que, digamos, para ustedes no alcanza con esta medida únicamente, pero por lo menos la celebran justamente como una medida importante para poner el debate en la mesa, digamos. Sí, es un parche, digamos, es un parche para tapar algo, bueno, para ir arreglando una parte de la cuestión, pero bueno, el tema es más profundo y todos lo sabemos. Hay que apuntar a políticas públicas, que bueno, de hecho eso es lo que pedimos en la nota que hacer, se les entregó otra vez, bueno, ahí al gobernador, y también se va a extender a la Cámara de Diputados también, donde se pide eso, políticas públicas que regulen una nueva ley, que se modifique la ley existente, pensando en otro modelo productivo para La Pampa. Ahí hacemos hincapié en pensar en un periodo de transición, bueno, de pasar del agroindustria, que es lo que rige ahora, a ir pensando en un modelo de agroecología. Justamente, con respecto a esto, productores en este caso se han manifestado porque sostienen que es inviable, digamos, de otra manera, y además que esta prohibición, digamos, los ha dañado mucho. ¿Qué opinan al respecto de ustedes? Bueno, primero que no los ha dañado, seguramente eso no pasa ni va a pasar, y en cuanto a que no es viable, sí es viable, porque hay un montón de experiencias en la Argentina, es buscar información, es hablar con la persona indicada, nosotros off the record, como se dice, sabemos que desde el gobierno provincial se están comunicando con Eduardo Cerda, que es un señor agrónomo que está a favor de la agroecología y que está dando charlas en un montón de lugares donde, bueno, prepara a toda esta capacita a las personas o a los productores que se han decidido a dejar el modelo agroindustrial y pasar al agroecológico. Él tiene una página que se llama RENAMA, que es una red de municipios agroecológicos, la puede buscar el que quiera si quieren acceso a internet, y ahí hay millones desde la agricultura extensiva, como lo dicen ellos, a pequeños productores. Hay un montón de experiencias donde te das cuenta que sí se puede, y que han hecho esto de pasar en un periodo de transición de dos o tres años del modelo agroindustrial al agroecológico. Es posible y ha pasado, entonces no estamos hablando con desconocimiento o sin información, estamos informados los que opinamos de esto, ¿no? Ahí mientras estamos charlando en el Facebook vivo de Impacto, mientras están escuchando la nota, estamos viendo ahí la página que es RENAMA, justamente con respecto a agroecología, por la salud del campo y la vida, dice, ¿no? Con respecto, digamos, para la gente que está escuchando la radio, y que por ahí no tiene tan en claro en qué nos afectan los agrotóxicos, que ustedes hace mucho tiempo que vienen hablando acerca de esto, vienen poniendo el grito, digamos, en el cielo, como se dice, ¿cuáles son los efectos nocivos que han instalado justamente los agrotóxicos en la sociedad? Bueno, principalmente en cuanto al medio ambiente, es súper contaminante, al suelo te lo mata directamente. Nosotros tuvimos la posibilidad de ir a una charla de Eduardo Cerda, donde él compara los agrotóxicos con la droga. O sea, el suelo te va a pedir cada vez más porque no va a ser suficiente. Entonces el suelo se hace droga dependiente de los agrotóxicos. El suelo mata todo, incluso esto, ¿no? Con el trabajo que hace el modelo agroindustrial, que es el del monocultivo también. Bueno, contamina el aire, sabemos, hay casos en donde ya se ha detectado glifosato en la lluvia, hasta que hace todo ese ciclo, el ciclo del agua natural ya está contaminado. En cuanto a la salud humana, bueno, sabemos que produce cáncer, Alzheimer, enfermedades respiratorias. Lo encontramos en un montón de alimentos porque ya está todo contaminado. Y toda esta nueva camada de gente que de repente es celíaca, no es celíaca, es intolerable al gluten. Y, bueno, pasa esto, ¿no? Que se han encontrado agrotóxicos dentro de las harinas refinadas, bueno, de todos los alimentos refinados que comemos. Que también es eso, ¿no? Es como el modelo de alimentación que sigue la mayoría o, bueno, que está al alcance de la mayoría, ¿no? Claro. O sea que está ya todo, digamos, confirmado acerca de estos alcances nocivos para nuestra vida cotidiana, para nuestra vida de Igaria. Lo que pasa, por supuesto, que, bueno, hay millones detrás, ¿no? Millones de dólares, de pesos, de lo que sea detrás que, bueno, que hacen que esta puja continúe, ¿no? Sí, es un negocio. Y, bueno, la salud también se está tomando como un negocio. Entonces, bueno, nadie va a reaccionar a esto. Es muy difícil poner el cuerpo, poner la voz, la cara, para salir a decir un montón de cosas en contra de este modelo. Porque, bueno, desde el otro lado tienen todo un aparato de negocio impresionante que, bueno, ellos te pueden tapar con lo que quieran, te pueden vender cualquier noticia. Para desmentir lo que uno dice, pero, bueno, nosotros estamos trabajando en conjunto con algunos médicos como Medardo Vázquez, que, bueno, él hace tiempo que está con este tema y estuvo trabajando con las madres del barrio Tuzangó en Córdoba, con las madres de Pergamino, bueno, que hace poco también tuvimos noticias más frescas de lo que ha pasado ahí en Provincia de Buenos Aires. Donde, bueno, ellos también se dedican a eso, ¿no? Y hay estudios y hay gente que se está... Tienen la posibilidad de hacerse unos análisis, unos estudios, bueno, que son costosos también, por supuesto. Donde, bueno, estamos todos contaminados. Sin saberlo, estamos todos contaminados porque dentro de nuestro cuerpo, en algunas personas han encontrado hasta agrotóxicos. Y, bueno, eso es estar enfermo, o sea, no es natural contener eso adentro nuestro. Entonces, bueno, es profundo el tema. Pero, bueno, de a poco quizá, o no sé, o ya no hay tiempo. Pero sí desmentir, quizá, porque también he leído en otros portales, en páginas de noticias, sobre las buenas prácticas, que ese también es el otro discurso, ¿no? Y con lo que ellos corren. Claro, como que hay una manera de utilización que no hace daño, digamos. Eso no es cierto. Claro, si uno es limpio, si es cuidadoso, si usa todos los recaudos y los trajes especiales. Bueno, no, es veneno, es veneno. Vos lo manipules con traje o sin traje, lo estás ofreciendo a la tierra, a los alimentos, al medio ambiente. Bueno, ni hablar a vos mismo si estás trabajando con eso. Entonces no existe el discurso de las buenas prácticas. Es un discurso que a ellos les sirve, por supuesto. Es una lavada de cara, digamos. Claro, claro. Pero no existe porque es veneno. Estás trabajando con veneno. No existen las pocas dosis, la dosis medida, la dosis recetada por el ingeniero agrónomo. Están trabajando con veneno. Y en veneno. Digamos, en Pergamino lo que hay justamente es un antecedente de lo que está pasando, de lo que puede hacerse, de lo que puede llegar a llevarse adelante, digamos, ¿no? Sí, ahí en Pergamino es un muy buen antecedente porque, bueno, el pueblo de Pergamino estaba muy comprometido con esta lucha. Si bien, bueno, hay una referente que es Sabrina Ortiz, que es una mamá que, bueno, también descubrió, descubrió, tenía sus hijos enfermos con enfermedades respiratorias, bueno, y se fue como informando hasta que logró conectarse con toda esta gente que está trabajando, médicos e ingenieros agrónomos. Y, bueno, logró hacer los estudios a toda su familia. Están todos contaminados. Tienen, bueno, una de sus hijas creo que está como en un proceso de tratamiento oncológico. Ella también. Y decidió estudiar abogacía para esto, ¿no? Para defender a su pueblo y a su familia. Es como la historia, digamos, de Sabrina, que es una súper referente. Y también otro antecedente está en el barrio, en las madres del barrio Tuzaingó, que ahora en marzo, esas van a tener su juicio contra Monsanto. Que ahí Monsanto, bueno, quería plantar una fábrica de agrotóxicos. Y, bueno, ellos se rehusaron a ser parte de eso y plantaron campamento desde el 2011. Están luchando ellos. Y, bueno, ahora en marzo del 2020 va a empezar el juicio contra Monsanto. Que, bueno, ahora es Valle. Exactamente. Inés, bueno, así que entonces, con respecto a esta nueva medida que se ha determinado en la provincia de La Pampa, digamos, están contentos, por decirlo de alguna manera, pero falta muchísimo camino. Sí, falta. Nosotros, bueno, en la nota de La Pampa Libre de Agrotóxicos, la agrupación esta que contiene gente de toda La Pampa, presentamos ayer esta nota para pedir que, bueno, se piense en la posibilidad de promulgar una nueva ley de producción, pensando esto, ¿no? En un periodo de transición, como mínimo dos años, como máximo, en realidad, dos años, entre el modelo agroindustrial y la agroecología. Y, bueno, y sabemos que es eso, que es más profundo el trabajo, que nos alcanza a todos, o sea, no es que alguien está salvo de las consecuencias. Entonces, bueno, además de agregar también que ya habíamos pedido la prohibición de glifosato, de una manera simbólica, ¿no? Porque sabemos que no es el único agrotóxico dañino. También agregamos al peritorio que nos tengan en cuenta que queremos ser parte a la hora de poder estar presentes en la elaboración de esta nueva ley. Y, bueno, estén todos los actores, ¿no?, que aporten al tema. Muy bien. Pero, bueno, esperamos que nos escuchen y que nos den voz también, porque, bueno, no es decisión de unos pocos. Estamos todos afectados. Sobre todo porque, además, hace mucho tiempo que vienen trabajando al respecto, ¿no? Sí, sí, también. Y, bueno, y eso, y tenemos la gente, tenemos los contactos también para interactuar y para que quizá también se puedan acercar acá al pueblo, porque por ahí quizá a veces pensamos esto, ¿no?, que queda todo en lo virtual y en las redes sociales y es una cuestión de opinar ahí, de alargar y de decir. Pero, bueno, hay que hacer cuerpo, ¿no?, de esto y comprometernos realmente, ¿no?, para afuera porque es así, digamos. Las luchas se ganan de esa forma. Muy bien. Inés, te mando un beso grande. Gracias por el contacto. Un saludo grande a todo el grupo, por supuesto, que vienen laburando desde hace tanto tiempo y con tanto compromiso y bueno, estaremos charlando en cualquier momento, ¿eh? Bueno, Luis, muchas gracias a vos siempre por el espacio. Y quiero agregar que el miércoles 12 de febrero a las 19 horas va a haber una asamblea abierta. Es en Santa Rosa, en el sindicato de prensa. Bueno, los invitamos a todos los que puedan acercarse hasta allá y si no, bueno, después vamos a traer los resultados de lo que se decida porque esto es por todos. No somos unos pocos ni nos privilegiamos unos pocos con esto. Es para todos. Claro, y además en el medio, digamos, algo también destacable es que no se trata de una agrupación política partidaria. Es una agrupación política porque lo que está buscando justamente es generar cambios y eso se logra a través de la política, movimientos políticos. Pero no es partidario, digamos. Eso no tiene que ver con una fuerza política partidaria, sino tiene que ver con una conciencia global. Sí, no respondemos a nadie. Respondemos a nosotros mismos y tampoco somos un grupo ambientalista ni nada. Sino simplemente somos personas exigiendo que se respete el derecho básico de toda persona que es a vivir en un ambiente saludable. Entonces, bueno, es eso. No nos mueve más que eso. No manejamos, tenemos que poner plata en nuestro bolsillo para viajar, para hacer fotocopias. Ahora que digo hacer fotocopias, perdón, Luis, quiero agregar que en algunos negocios hemos estado en diciembre, hemos repartido planillas para que la gente se adhiera con su firma a un cambio también en una ordenanza municipal acá en Realico. Que, bueno, sabemos que hay una buena respuesta de la gente. Así que, bueno, es eso. Todo a pulmón y todo más que nada por la salud, ¿no? Por nuestra salud, la de todos. Con respecto justamente a este tema, ¿han tenido contacto con la nueva gestión municipal o con los nuevos concejales con respecto a, bueno, a ver qué puede llegar a pasar con este tipo de iniciativas? Sí, tuvimos una reunión antes de que comience, digamos, toda la nueva gestión con el bloque de concejales oficialistas, bueno, donde se comprometieron a charlar y a rever ciertas cuestiones, pero bueno, sabemos que hasta marzo quizá no empieza todo, más allá de que es urgente el tema, quizá para estos temas no corren los tiempos de las gestiones de gobierno, pero sí se han comprometido a trabajar con nosotros y a seguir reuniéndonos para, bueno, para ver qué se puede hacer y ver las acciones que hay que implementar y también para generar espacios de concientización acá en el pueblo. Así que, bueno, estamos a la espera de un nuevo encuentro con ellos. Muy bien. Inés, nuevamente, muchas gracias. Un beso grande, ¿eh? Gracias, Luis, gracias por el espacio. No, gracias. Allí está, Inés Estrisi, recordemos, bueno, una amiga de la casa que hace ya tanto tiempo junto con otro grupo de amigos y amigas vienen luchando con respecto al tema agrotóxicos, ¿no? Para generar conciencia sobre todo y generando conciencia es donde se generan realmente los cambios, ¿no?